¡Jejeje! ¡Oh! ¡Malabie City Farm! ¡Abejacer! ¡Abejacer! Zumbar, jugar, vamos todos juntos hoy a bailar. Volar, muy alto estar, abejacer es genial. Con tus brazos aletear, como una abeja al volar. Zumbar, jugar, abejacer es genial. ¡Abejacer! ¡Abejacer! Zumbar, jugar, vamos todos juntos hoy a bailar. Volar, muy alto estar, abejacer es genial. Tu aguijón moverás, mucho polen obtendrás. Zumbar, jugar, abejacer es genial. ¡Abejacer! ¡Abejacer! Zumbar, jugar, vamos todos juntos hoy a bailar. Volar, muy alto estar, abejacer es genial. ¡A saltar y brincar, en un rampanal aterrizar! Zumbar, jugar, abejacer es genial. ¡A aletear! ¡A aletear más y más! ¡A aletear más y más! ¡Tu aguijón hoy moverás! ¡Mueve, mueve, mueve, a bailar! ¡A saltar y a brincar! ¡A saltar y a brincar! ¡Jugando, volando, jugando, volando, subando el cielo tocará! ¡A aletear! ¡A aletear! ¡En el oví! ¡En el oví! ¡En el oví! Bahaa Esconder y buscar, vamos a jugar Cinco patitos se esconderán, aquí en la granja donde está Miren bien que es eso allá, en tu sombrero está Encontramos a uno y quedan cuatro Esconder y buscar, vamos a jugar Cuatro patitos se esconderán Aquí en la granja, ¿dónde está? Creo que escuché un pequeño cuac En los vegetales está Encontramos a dos y quedan tres Esconder y buscar, vamos a jugar Tres patitos se esconderán Aquí en la granja, ¿dónde está? La cola veo de un hacha Por ahí detrás de la paja Encontramos a tres y quedan dos Esconder y buscar, vamos a jugar Dos patitos se esconderán Aquí en la granja, ¿dónde está? A uno vi, es por allá En tu guitarra está Encontramos a cuatro y solo queda uno Esconder y buscar, vamos a jugar Solo un patito a buscar Aquí en la granja, ¿dónde está? Las flores se mueven, ¿qué será? ¡Es el patito final! Ya terminó, ¡a festejar! Lo hicimos juntos, ven a celebrar Esconder y buscar, vamos a jugar Le lo vi, le lo vi, vamos a jugar Pa 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 En tus manos van para guardar calor Secas estarán para nieve son Pa, pa, ovejita, gracias yo te doy En invierno tú tendrás calor Pa, 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 pa Ovejita Pa, 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 ovejita, un gorro quiero echar Por supuesto sé que te gustará Tu cabeza y orejas cubrirá Frío no tendrás, en invierno ya verás Pa, pa, ovejita, eres tan genial Si lo usas, frío no tendrás Pa, 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 pa Ovejita Ovejita, calcetines quiero yo Si señora, tengo lo mejor Frío no tendrá, calentará sus pies Cubrirán tus rodillas como ves Pa, 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 ovejita, siempre servicial Eso hago yo, no se debe preocupar Te debes cuidar y calientito estar Es nuestro deseo en Yellow Bee City Farm Pa, 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 pa ¡Ovejita! Oruguita, oruguita Oruguita, oruguita Oruguita, linda estás Amo la forma en que caminarás A la comida y la comerás Te haces más grande, tú ya lo verás Oh no, oh no, oruguita, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás? Oruguita, oruguita Oruguita en un capullo está No debes temer, ya la verás Pues ese capullo le ayudará A crecer y madurar Ahora que está pasando allá Moviéndose está Pronto ya saldrá Oruguita, oruguita Oruguita, oruguita Mariposa En mariposa se transformó Mi oruguita Mi oruguita Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Cuatro patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y solo tres volvieron con mamá Uno, dos, tres Tres patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y solo dos volvieron con mamá Uno, dos Dos patitos fueron a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Y solo uno volvió con mamá Uno Un patito se fue a nadar Por la montaña y más allá Mami les dijo cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Ninguno volvió con mamá Mamá muy triste fue a nadar Por la montaña y más allá Y los llamó cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Y todos volvieron con mamá Es otro día soleado en Leloby Farm Leloby Farm Leloby Farm Leloby Farm Ya la fruta lista está Hay que cosechar Quiero el árbol sacudir Veamos lo que trae Una manzana roja es En mi plato la quiero poner Ya verán que cosechar y compartir Será lo ideal El árbol sacudir El árbol sacudir El árbol sacudir Esta es para ti Esta es para ti Esta es para mi Pues compartir Es lo mejor En Leloby Farm Compartir es genial Jugar afuera me da emoción Pero algo tienes que hacer Qué diversión Recuerda siempre que antes de almorzar Tus manos primero hay que lavar Lavémonos las manos Solo toma veinte segundos La llave a abrir A remojar Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar Hay que tallar Mucha espuma Vas a ver Verás ¡Así! Tus manos Renucir Si tú quieres Ir a jugar Ir a jugar Algo tienes Que recordar Antes de tocar Tu boca y tu nariz Tus manos lava Podrás ser feliz La llave a abrir La llave a abrir A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar Hay que tallar Hay que tallar Hay que tallar Hay que tallar Mucha espuma Vas a ver Verás Así Tus manos relucir ¡Oh sí! ¡Todos juntos! La llave a abrir La llave a abrir A remojar A remojar A remojar Jabón aquí Jabón aquí Y empieza a tallar Tallar Hay que tallar Mucha espuma Vas a ver Verás Verás ¡Así! Tus manos relucir ¡Oh sí! En Little Big Farm Las cosas crecerán No olvides secar tus manos ¡Vámonos con una toalla! Libros leer es especial Hay uno que te gustará Abre uno y encontrarás La historia más genial El viejo oeste Vaquero sé que habrá Fuertes y valientes Van a cabalgar Abre uno y encontrarás La historia más genial Gran aventura Dragones volarán Sobre los castillos Y su fuego lanzarán Abre uno y encontrarás La historia más genial Del espacio sideral Cohete estelar Hay que despegar Y amar de llegar Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Despegue! Abre otro y encontrarás La historia más genial Cuentos de hadas Eso es para mí Aves en el bosque Cantando para ti Abre uno y encontrarás Encontrarás La historia más genial Sé que hay uno para ti Ya no puedo esperar Para leer un libro al fin Vamos hoy a leer Por la noche igual Aquí en Leloby Farm Las cosas crecerán Ahí vamos Carlos Abre uno y encontrarás Cabeza Hombros Rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos, orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Grimes, hocico, lomo y cascos, lomo y cascos Grimes, hocico, lomo y cascos, lomo y cascos Alcaballos, navar, nunca debes olvidar Grimes, hocico, lomo y cascos, lomo y cascos Nariz, pesuñas, alas y cola, pico y cola Nariz, pesuñas, alas y cola, pico y cola Sin dudas, el patito se porta muy mal Nariz, pesuñas, alas y cola, pico y cola Cabeza, hocico, alas y cascos, alas y cascos Nariz, pesuñas, rodillas y cascos, rodillas y cascos ¡Qué gran diversión al cantar esta canción! Cabeza, hocico, alas y cascos, alas y cascos Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos, orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclar Cantando juntos ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Una botella hay acá Una botella hay acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclar Cantando juntos ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una escoba por acá Hay una escoba por acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Todos los días reciclamos Cantando juntos ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una lata por acá Hay una lata por acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos Como ves Ya por fin Todo limpio está En Yellow Beach City Farm Compe todo crecerá Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar ¡Hey! 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 Mi bicicleta voy a usar Mi bici es genial Yo la limpio y brillará Llantas infladas Pintura ideal Accesorios fenomenal Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar ¡Hey! 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 Mi bicicleta voy a usar Su timbre es lo mejor Van a escucharlo alrededor El timbre da seguridad Pues al pasar Todos voltearán Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar ¡Hey! 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 Mi bicicleta voy a usar Las ruedas hoy van a girar La carrera me harán ganar Girando, rodando, más y más Yo creo que podré volar Este manubrio es sensacional Y mis pedales fuertes están Si usas bici vas a poder A la tierra salvarlo vas a hacer Tus piernas tienen todo el poder Amo en bicicleta andar A rodar y nunca parar ¡Hey! 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 Mi bicicleta voy a usar Mi bicicleta en la granza estará Rápido y sin descansar ¡Hey! 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 Mi bicicleta voy a usar ¡Hey! 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 En Lelope Park Mi bicicleta voy a usar Tengo un rasguño Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez ¡Hija, amigo! Hay accidentes y está bien Está bien Está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más Y ven a bailar Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez ¡Ya, ya, señorita! Hay accidentes y está bien Está bien Está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más Y ven a bailar Tengo un rasguño Tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño Debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo Estar bien Y hacerlo otra vez ¡Eso me gusta! ¡Chija! Hay accidentes y está bien Está bien Está bien Y los rasguños sanarán En Leloby City Farm Donde todo crecerá Nuestras casas Adornemos Para la 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 Estas fechas Celebremos Para la 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 Y felices Hoy cantemos Para la 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 Hoy es día De estar contentos Fa la 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 Campanas por doquier Resuenan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños que aquí están No dejan de cantar De este día De amor Y buena voluntad Oh Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día De alegría Y felicidad Oh Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y año nuevo también Amor siempre habrá En tu lindo hogar En tu lindo hogar Feliz Navidad a todos Y año nuevo también En el long before Navidad Navidad Hoy es Navidad Hoy es Navidad A celebrar el año nuevo chino Goosey Fatai Muchas risas Y diversión En la mesa La comida está Dumplings Spring rolls Videos también Ya es Año nuevo Goosey Fatai Año nuevo El año nuevo chino Alegría Te traerá A celebrar El año nuevo chino Goosey Fatai El ojo es La fortuna y salud Doce animales Hay en el calendario Perros, monos, cabras, tigres, ratas Y dragones Ya es Año nuevo Goosey Fatai Año nuevo El año nuevo chino Alegría Te traerá Música y baile A celebrar Poosey Fatai Tradición es conservar Ya comenzó la celebración Ya lo verás Qué diversión Ya es Año nuevo Goosey Fatai Año nuevo El año nuevo chino Alegría Te traerá ¡Feliz año! A crecer, a crecer Todo aquí crece A crecer, a crecer Seguimos creciendo En primavera Hay que plantar Y un huevito empollará Las cosas siempre cambiarán Las cosas siempre cambiarán Pero crecer feliz te hará A crecer, a crecer, a crecer, a crecer Todos juntos a crecer, a crecer Y así, y así, sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer, a crecer, a crecer Si verano es, algo ya brotó Y sin que lo notes ya todo creció Tu rompa ya Te queda bien Y el huevito ahora un patito es A crecer, a crecer Todo aquí crece Otoño es Y todo creció Ahora es un pato Y tu zapato no ajustó Todo va a crecer Crecer está muy bien A crecer, a crecer Todo aquí crece El invierno está aquí Y todo cambió El pato ya creció Y hasta voló Muy grande estás Solo ve tus pies Qué alegría verte crecer A crecer, a crecer, a crecer, a crecer Todos juntos a crecer, a crecer Y así, y así, sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer Lollabee City Farm